hola 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 me escuchan hello hello hola javier dímelo dímelo a mi hermano saluditos bienvenidos bienvenidos gente como están hola librado bienvenidos a todos amigos que es lo 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 que como tal hay veces en las que pega más uno y en las que pega más otro no sé siento que va a estar va a estar chido el puntero de este color vamos a ver que es lo 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 que El directo eh, la primera persona en compartir El directo el día de hoy Algo bello pa'l camello Excelente día para todos dice Igualmente Julio, igualmente Excelente día para ti mi loco Ya sabes bro No, ves Que me queda de 4000 metros Esta güeya loco Eeeh Si ya dice Ya llegaste Ya llegaste de la chamba bro, que ya andas comiendo O apenas vas a comer O ya comiste men, que comiste Llegando de la uni para ver al buen pato Dice, ya vas llegando de la uni Algo bien men, que tal te fue en la uni Ayer andaba jugando contigo Pero te escuchabas como el Dylan Diablos men Como Eeeh Hola bro, verdad que eres insano Dice, a veces soy insano men, a veces soy insano la verdad Ayúdenme a combatir en el directo amigos Y les agradecería muchísimo Ah, que rico loco Huele como a caldo de pollo men Mi casa Hola Loco Loco No men, es que Ni siquiera supe que paso eh Que te gustaría hacer profesionalmente Eeeh Probablemente tener Algún trabajo Como diseñador gráfico Me gustaría la arquitectura El dibujo Me gusta la música Hay varias cosas que me gustan Hay varias cosas que me gustan Pero todavía no lo decido Mi vida Ha cambiado Demasiado O sea, yo hace dos años No Tenía ni la menor idea De que ahorita estuviera aquí Pues, ¿me entiendes? O sea, no 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 pensaría Ni siquiera hubiera una chance De que pensaría que yo fuera A No sé A estar como estoy ahorita En En la posición de stream que estoy Entonces pues Uno no sabe lo que va a pasar, ¿no? Capaz termino siendo No sé Tipo Mmm Doctor o yo que sé, ¿no? Algo distinto Que ni siquiera Nada que ver con mi Con lo Con lo Con lo que yo quería hacer Al Cuando yo tenía 15 años A la bestia, Marco Que buena imagen, bro Que mala onda, güey Ya llegaron todos aquí, men Yo sé Y aparte son profesionales Que descolgan con la UCI Son unos locos De su cabeza, men Es que están Horribles Rascatear Güey Es que déjenme Déjenme, loco No manches Lo cubían montoneros, men No escuché todo Porque me ajustó Me entró No me salen Yo me tiré Como 4 minutos Hablando, nena ¿Qué onda, Luis Jaret? ¿Cuántos años tienes, pato? Eh, tengo 15 años Mi bro Patos remontoneros, loco ¿Qué onda, Samuel? Nada que hacer, loco Igual ni tenía caso Con el chaleco, men Eh Lo siento, dice Vamos, loco Vamos Que está la hora de calentamiento, men Ya saben La primera Los primeros 20 minutos De calentamiento, men Bueno, la primera partida Y la segunda, tal vez En casos extremos Necesito uno de esos A ver, voy a caer aquí, loco Nomás Porque quiero Agarrar algo de loot Ya me voy a morir Está muertísimo, eh Dime que este tiene todo el loot Nah, este no Hay alguien más Ojo, tiene gancho Qué ofertón Qué ofertota Hola, es para caer con vehículo Yo tengo el Tesla Y no me aparece Es que es el más caro, bro Esta no es mi cuenta Pero este Este tipo de la cuenta Pues le mete mucha feria, men Y pues saca los carros Más caros Los de tres monedas Son los Masterpiece O así Pues esos son los únicos Que traen el El paracaídas, men Vadio, vadio Ahorita te dedico una kill, men Porque ya No te puedo dedicar Hasta que no leí tu comentario Con qué televisor juegas Juego con un Hisense De cien pulgadas, bro A cuarenta y ocho mil cuadros Por segundo Dice Lo que dice Ernesto y Nena Han sido los únicos Que han compartido Guerras Muchas gracias Igual Se les agradece Ernesto y Nena Pero pues Andamos medio Poco insanos Hoy con las compartidas, men Bueno, yo ando Poco insano ahorita Pero Ahorita vamos a agarrar El level 2 Poco a poco Que son solo De dos personas Pero tengo una clave Pues si tienes El más caro Sí El de tres monedas Sí, men Nomás equipatelo Y ya Con ese vas a caer Creo que sí No, creo que sí Se puede caer con el McLaren No se puede Es que yo no sé Loco Porque yo casi como No Es que yo soy humildito Menos No Ese vato llegó Muy agresivo Loco Y me O sea Me Me maté a los dos Es su internet Yo creo Carlos El internet Se ve El directo Se ve Chido Mi loco Ah, men Me tenía que Hacer a los dos Pros Y me hizo El último Victor Siempre me pasa Sí Los victors Son mi debilidad Gracias Esa me gustó Dale Diego Ánimo Mi loco Ya Me voy a poner el casco Porque ese casco Es el que da Los powers No tiene otra M4 Mejora No Me voy a poner la Bromista A ver qué río La bromista Y esta Y esta No Ya no Venido el tiempo ¿Por qué no me sirve Mi followage? Ahorita te digo Por qué No sé No, si te sirve Llevas 450 días Haz collab Dicen Nadie quiere hacer collab Conmigo Mi loco Solamente Los humilditos Dice Cada cuándo sale M4 El rugido De la Esa nunca ha salido Creo O casi nunca Muchas gracias Juan Bote Por compartirme Y mi bienvenido Al directo Venga Loco Si vamos con todo Vamos por las 50 compartidas Al menos A ver si llegamos Si llegamos En corto Yo creo Apenas llegamos 9 pues Yo creo que Si llegamos Desde una Tu playera De Nelson Está muy chida Gracias Gracias bro Me gustan Los Simpsons Bueno Los viejitos Los capítulos De los viejitos Porque los de ahorita O los recientes No sé Los de las últimas Temporadas Como que no Ojo el Nelson Si loco Nomás Es una camisa De Nelson Humilde Y ya Tengo camisas Chistosas Ya le di like Siempre se me olvida Ese Diego Deshumilde Le dediqué Una kid y no No dio like Cuanta humilde Cuanta deshumildad Dice Piensas Igual que los demás Streamers Que Rayden Es el mejor Actualmente No todos Piensan así Fíjate que Mucha gente No dice que Rayden Es el mejor Pero para mi Si lo es Todo bien Patito Si bro Todo chido La neta Si Dale Dale Juan Ahorita te dedico Una bro Se está burlando De tus partidas ¿Quién? ¿El Nelson? No Me voy a ir a cambiar La camisa Nomás por ese comentario Bienvenido Luis Felipe Pues yo aquí Ando al 100 Yo ando Bueno Ando al 100 Ando al millón Bueno No al millón Porque ya también Todos dicen al millón Ando Al Trillón Porque ese Porque al millón Y al billón Y al trillón Y al mil Y al 100 Y al 10 Andan todos ¿Quién te inspira Para jugar? La persona que más Me inspira Para jugar Es Rayden Sin problemas Nadie me había Bueno Rayden y Mitek Son los dos únicos Que me han llegado A motivar tanto O sea como que No No Que me hagas ¡Gracias! 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 ¡Qué pesado robando las kills! No puedo ni salir de aquí, eh ¡Gracias! 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 Es que ya no me podía ir para el otro lado porque había tirado la granada y no... vieron que no me apareció.. Bueno, no creo que se hayan dado cuenta Pero se me movió y no me apareció el botón de cancelar la granada entonces ya no la podía tirar para otro lado ¿Cuánto llevas jugando PoC Mobile? Mmm... 3 años pero desde mis 15 años... desde mis 12 años perdón Desde mis 12 años, loco ¿Qué rollo, Medina? Saludos, men Hola, bestia, estoy bien lagueado, men Se subió el pin como a 400, ¿sabes? ¡Hala! ¿Qué rollo, Junior? Y ese milagro, bro, saluditos, men ¿Qué es lo que, padrino? Hola, Beth ¿Qué siente matar a un faraón? Dice Nada, bro, te lo juro que no siente nada Más bien pregúntame cuando mate a un Víctor, ahí sí pregúntame, bro Ahí sí pregúntame y hasta traigo un aparato de la presión para que veas cómo está mi presión arterial Ahí sí pregúntame, Diego Ahorita el faraón no me produce ninguna emoción, bro No me importa lo que sumo, un enemigo cualquiera El Víctor, ahí sí, bro, aguas Ahí el patito tiembla Dice, jugué a este Pug Dos años después que salió Y jugué a Repro, luego dice Sí, ya cuando lo jugué ya había mucho traija A mí ya me, a mí sí se me la pasaron Porque yo me tardé en así como que pegar más o menos Pues algo de, pues, como un año y medio Porque Fue hasta que me tomé en serio esto, raza Que, que dije, no, o sea Esto es una oportunidad buena Y hasta que no me haga de Así de nivel no, no voy a descansar Y así es, raza O sea, y sigo mejorando Todavía no llego al nivel que quiero llegar Llego en loot ahí, dice Pues más o menos, más o menos Más o menos, Lara ¿Qué rollo mi Balaam? Saluditos, men ¿Qué me cuentas? Este Tragigili, ¿para qué sirve o cómo funciona? Está re... retieso, se ve Pero pues supongo que es como Nomás para un Tragigili, así como De rápido, no Sin ir al drop Creo que es el peor poder que he visto En la historia de PUBG Mobile Una suerte hoy para los ganchos, dice Ya me salió varias veces, Diego Que ni me he dado cuenta, bro Ni me he dado cuenta, loco La bestia, no traía ni curas Esperando la Skr L para mejoras ¿A poco va a salir una Skr L? ¿Y esas chanclas, bro? Son las del Poderme Mucha, dice Pues qué bueno Ojalá ahí se mantenga esa suerte Lo malo que juegas en iPad Sí, bro La neta, sí lo malo El iPad se juega sola, bro O sea Literal solamente Comprate un iPad Y vas a jugar como Raiden, men No hay otra Cuestión para jugar bien, bro El iPad se juega solita, gente Solita, solita se juega No se preocupen ¿Cuánta el roco? Pues ahí anda, ahí anda En su rollo En su business ¿Tienes? Tienes vengalas Simón, ahorita la voy a tirar Le sale patas al iPad Y se pone a jugar solita, men Hola, Roberto Carlos Qué rojo, yo, men A la bestia Qué suerte, bro Otra A la bestia Casi la riego, men Vieron que casi la tiro La iba a tirar aquí Miren, dónde estoy en zona Ocho metros afuera de zona A veces como que la UC No me gusta La UC sí está fea O sea, prefiero una DBS Se vuelve así Pero no me la voy a quitar El iPad Te felicita la comodidad Y la calidad del juego Nada que ver con los que vamos a celular De a más media y más ahora Con las operaciones que ya hay Ah, pues sí, men El iPad tiene la potencia La potencia de una macro Nada que ver, pana En cuanto a potencia Hasta para las tareas Para trabajo Diseño gráfico Video Edición Eh, programación Todo eso Pues el iPad está Videojuegos Todo ese rollo Está muy roto No manches Me llevo un cucarachón A la máquina No manches Se van a hacer La persecución insana Esto es lo que yo me refiero Porque no tiene La UC Ni un poquito de esto Ey, me podría descolgar A esos vatos, eh Y la otra vengalación La otra vengalación ¿Dónde está la otra vengalación? ¿Dónde está la otra vengalación? Aquí está Será el fin de no me avería Ey ¿Sabes cuánto me va a costar Reparar esto, bro? A ver Esto por aquí, loco Este dejé una M4 Full accesorio Está en chetado los drops, eh Ya recogí las balas Del rifle Listo, loco Ahora sí voy a echarme una vueltita Doble MR, dice Ni que fuera Video de la India, bro Le preste mi iPad A mi gato E hizo 20 kills Es lo que te digo, bro Que el iPad me se juega solo, man Pero es que pasa es que también Tu gato es profesional Ese gato agarra todo Ahorita llego por ti Te andas y no sube en el pinza A la B No un besete de insano Ni moneditas tengo Te andas y no sube en el pinza Y no sube en el pinza Ese güey El cucarachón, bro Cucarachón, déjame en paz, mamá Cucarachón, no, es que un McLaren, o sea, un tanque de guerra no le va a ganar un McLaren, bro O sea, literalmente esta cosa va como a 450 kilómetros por hora, bro Es que un poco de lógica, puff Esta cosa está turbo, tiene Y ahora ya me quedé sin gasolina por andar pisando la altura Y ahora ya me quedé sin gasolina Se va, se va, se va Ese buggy era mío, loco O me van a dar hasta para llevar en la bici, men, pero Hoy toca pierna, chicos Hablas inglés, patito Estoy aprendiendo el idioma, duró un poquito Me falta todavía Algo, pero ya voy aprendiéndolo Lo entiendo Todavía no sé hablarlo Pero ya lo entiendo La máquina, loco Es que puro profesional en las partidas Desde ayer, no sé qué pasa con las partidas Qué literal, brosa Pura squad De De profesionales Un saludito a Mónica Un saludazo, un saludazo Hola Gonzalo, que lo quebró Ya andamos Stream Insanity Eres como mi perrito Entiende, pero no sabe hablar Así mero, compa Hola Berni ¿Qué es lo quebró? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Es que aquí estoy en el centro de la zona y Todos están en modo tácticos en sus casas Llevas como mil kills Y viene una para el meneíto No hombre pues Si ya tiene como Diez años la del meneíto Ahí va una para el meneíto pues Y viene una para el meneíto ¡Suscríbete! 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 Esa mami insana Me puse en el En el mero medio, loco Le diste un estate quieto Les andaba dando estate quieto a todos Pero me mataron Me dieron hasta para llevar, loco Le da que ser buenos que hechos igual Vámonos Dice Pasas sensibilidades, patito Ahorita te las pasa el mod pro Va Ey, gente Vamos por las 500 reaccioncitas Yo creo que sí se arma, loco Yo creo que sí se arma, eh Vamos por las 500 reaccioncitas Ahí sí gustan, hagan una reaccioncita Se les agradece mucho, chavalones Ya tienen otro rato Ya tienen rato que juego Y se me están olvidando Los nombres de las armas Rato que no juegas O rato que no juegas Juega con Pau Pau Dice Anda en directo Pau Pau Pero me dijo que no podía Esta semana Que me dijo que hasta el viernes Que porque tenía Exámenes Y no sé si iba a ser directos cortitos Le hicieron un sanduchito Dice Me hicieron un sanduchito Muy chidito Oigan, tengo una duda Que esta cosa siempre veo Que la llaman distinto En todos lados Ustedes como le llaman Al pan O sea Al pan Como que De ese De sandwich Blanco Pero que va como que Metido en huevo Y que lo meten ahí Al sartén Y que es un pan Como tostadito Pero con En vez de Como tostadito Pero como que con huevo ¿Sabes? No sé si me explico Que no juego Dice No, me cuento tiene Que no juegas Gracias Samuel Por compartirme Saludos hasta Venezuela Luis Miguel French toast Como pan francés Yo también Yo le digo pan francés Tostadas francesas Yo le digo pan francés Literal Pues sandwich de huevo No, pero El sandwich de huevo Pues es pan O sea El blanco Sin nada Con el huevo adentro ¿No? Pero este que les digo O sea Pones el huevo revuelto Y lo sumerges ahí Si lo han probado Sabe bien bueno ¿Eh? ¿A quién le gusta el pan francés? Porque ahorita se me Bueno, no se me antojó Pero me acordé Porque si está bueno Ya como tres meses creo A la bestia A ver Y eso Andas chambeando La chamba Deme la chamba Por favor Con calen la iba Hoy con canela Pero en plan Como que sin Sin nada Solamente con canela Y el huevo Queda bien ¿Eh? Sabe bueno ¿A ustedes les gusta? Loco No estoy avanzando Primero nada Ay, me voy a pelear El bui Contra un insanito De corazón Voy a pelear El bui Contra un insanito De corazón Bro No, me no lo voy a pelear Deja mi bui Bro No, me voy a pelear No, me voy a pelear Saludos, saludos, saludos Buenísimo, mi loco soy el único aquí Y la gorra Pues ya no la ando ocupando, bro Ahorita la dejé descansar tantito, la gorra La dejé descansar tantito, pana Tengo el pelo, me quiero dejar el pelo medio largo Pero como que cortándomelo de abajo Así como lo tengo ahorita pues Pero... Pero el pelo se me hace como muy esponjadito Alguien sabe como que para que se me acomode un poquito mejor el pelo Me recomendaron como un... Un como que polvito que es como para acomodar el pelo Pero ustedes ocupan algo, algo así Porque mi pelo básicamente es como una... Algodón de azúcar o algo así Que se esponja bien, bien así, bien potente Fuerte belicón dice Que mala suerte, loco El pelo ese es muy bueno para el cabello Yo ni sé, loco, pero... Si es que no quiero que se me vea como... Cruel Ya bro Ya Me estás empezando a asustar Estoy empezando a creer que de veras no me lo vas a dar Quedan tres intentos Ya dámelo Por favor No me lo va a dar En esta se me acabó mi suerte En esta se me acabó mi suerte Mi suerte se terminó Tenemos un último intento Yyyy El último Buena, loco El décimo intento No, no me lo hice Si se tardo esta vez un baño No me lo hice Tardo esta vez un baño A ver Ay Mira loquísimo, ando fino Ando finísimo Ahora déjate la barba Bro, o sea, va a aparecer Ay, no, perdóname La neta, bro, o sea, sé que Pues puede resultar ofensivo Espero que no haya Alguien así Con lo que voy a decir o algo así Pero se ve muy fea la barba Y el bigote a niños de 12 Y de 15 años Se ve, parece que traes ahí mugre Discúlpenme, pero lo tenía que decir Y lo dije Y eso que yo soy de 15 Yo procuro rasurarme Porque si no parece que traigo hecho con mil que embarrado No me gusta andar así O sea, luego hay morrillos que creen Que se ve bien, pero pues a mi opinión La neta se ve Pésimo Esas son pelusas, dice Se ve, se te ve como mugre Vale, bien Oh, mis compas andaban perdiditos ¿Cuándo? A la bestia, bro Bueno La barba es para machos alfa, fechas peludos como yo Algo bien, bro Ey, no digas ¿Qué rollo, Javi? Saludos, pana No, es que la neta Yo cuando iba Todavía a la escuela presencial Y eso Cuando todavía no entraba a las clases en línea Y acá Yo voy acá a los vatos Y hasta así en su boquilla Para que se les notara más el bigote Y yo decía ¿Qué rollo? O sea No manches, mijo Parece que traes ahí Como que no te has lavado la boquilla en días, ven Este, y se lo dejan así Parece bigote de cantinflas Pero como que mal, ¿sabes? La neta, no, no, no No da Yo por eso procuro Procuro Rasurarme de vez en cuando Porque Se ve muy mal en adolescentes el bigote Demasiado bélico, mano Algo bien, algo bien, perrito Me gustan las mujeres con barba Dice Esos, esos son tus Tus, tus Tus gustos insanos, bro Pues es respetable, la verdad Dice No la recomiendo Pica mucho Y da calor ¿La barba? ¿Tampoco no te gusta el bigote de Camilo? Pues es que es Camilo, menos Ese ya tiene como 30 años, ven Literalmente Conozco niños de 12 años Que tienen más bigote que Un señor de 42 Gusto sin sano No, pues respetable No, pues si le gustan las mujeres con barba Pues Está bien, bien por él Bien por él Totalmente respetable Cada quien sus gustos, ¿no? Capaz al Juancito le gustan Las niñas con hongos en las patas Pues respetable también O con pie de atleta O respetable Sí, Javi Ayer ya ni pude, bro Y pues se ha andado todo cansado Y No hice tanto directo, man Pero tú dime cuándo lo hacemos Y echamos una espantilla, man Pues Igual tú sabes que Igual andamos jugando de vez en cuando Lo malo es que Cuando Mientras más te lo vas rasurando El Bigotillo de la cara Como que más Fuerte te va saliendo, ¿no? Cada vez O sea, más marcado Pues, no sé No sé si me entienden Como Desmientanme Si es que estoy nomás Diciendo puras marronadas Pero yo siento como que Sale un poquito más grueso No sé A ver si me explico Dale, dale, Javi Pues el viernes se arma Para nada Sin broncas Sin broncas Sin broncas, no hay un trámite Podemos que yo Dale, dale, bro Sin broncas, ¿sabes? ¿Cómo lees para que el personaje se ve más alejado de la pantalla? Es por el iPad Y por Que tengo la cámara de tercera persona al máximo No Qué coraje, loco Me bajó la mitad de la vida Perfectamente la mitad O sea, el tema me bajó 50% de vida Ya me comentaron Ya me comentaron Es un buen día Es un buen día Es un buen día Estaba mandando mensajes Y estrellas en un video tuyo Creyendo que Era el live Es A la vez Ya loco El voz A la moque no No me mentes, loco No, pues igualmente agradece por tus estrellas que hayas enviado en el otro directo Y Por las que llegaste a enviar aquí Thank you, pana ¡Suscríbete! 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 Y tenía vida Ahí está, loco Para mí Es un rotundo éxito Porque ya era la última zona Donde Estaba la vida Y me llevé a una escuadra Para ustedes ¿Es éxito Más o menos? O Bueno, para mí es un 70% de éxito Es que Saben por qué Ya no la cancelé Ya no la pelé Porque traía escopeta Entonces si la cancelaba Tenía pocas probabilidades de ganar Ah, pues mándame mensaje Y ahí te digo, man El precio, Charlie Todavía me queda Nomás un cupo me queda, man Ya tengo dos cuentas Nomás me queda una, loco Ahí está Miren si lo maté Ahí quedó nomás Y así recupero mi loot Gasté mi vida Y me llevé a una escuadra Podrán cuestionar mis métodos Pero no mis resultados Ahí vi un comentario en el chat Este truco solo se puede hacer una vez por partida Los trucos solo se pueden hacer una vez F con GG F con GG, sí Efectivamente Tengo que cruzar el puente Tengo que cruzar el puente Tengo que cruzar el puente Feos A la que tú quieras, pa A la que tú quieras, Charlie Instagram A Facebook Que sea Es igual, bro Yo he hecho ese truco Pero en mi escuad Dice Algo bien A la máquina, man Ya miré a ese vato Ese vato O sea, entón clavado, clavadista No manches Lo dejé una bala Y se dio por vencido No la he podido No la he podido ponerme No la he podido ponerme No la he podido ponerme Ryan Siempre se me anda olvidando, bro Ahí tengo una camarita Pero se me olvida, man Es una webcam chiquita Y Pues nomás va a 720 Pero pues igual funciona Con esa jala Pero Bueno Así está bien, bro Así no pasa nada, panda Era comprensible ¿Cómo le haces para pensar Tan rápido las jugadas? No sé, bro Solamente se da rápido Y Y tienes que Agarrar rápido la onda Así pero bien rápido De volada, man A ver esta imagen, loco ¡Ojo! A la vista, bro El dueño de la cuenta Puso una imagen mía, man Qué humilde, loco Qué pro, man Aparte de que me deja Cambiar el nombre Le pone una foto mía, loco Algo bien, eh Qué pro Qué rollo, Juancito ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? A la bestia, loco Sería yo haciendo reten melco A la bestia Se noqueo de caída Pobrecito vato, man Ey, ya no van a faltan 80 reaccioncitas Para las 400 Pues es que yo creo que ya es Tantas veces que me he encontrado En la misma jugada, Jesús O sea, como En la misma casa, tal vez Porque pues en todas las casas Del mapa he peleado Entonces pues es tanta la vez Que he peleado en una misma casa Que pues ya me hace Todas las posibilidades, ¿sabes? Si me van a tirar granada Entonces ya automáticamente sé Cómo es la mejor opción para Hacérmelo Bien, pensé que no prenderías tan temprano Si prendí temprano, ¿ven? Porque si no Mañana me paro a las 5 y media Y si no, algo que eso Puse F, pelota Buenas noches, Luan Buenas noches, buenas noches No me ve loco Aquí sí está feo la situación Está feo por donde pasa el avión la verdad Y por profesional en la partida Para polvo Sin... Me aseguro que ese gato Me va a pegar una tremenda burra Viene corriendo Igual llegué tarde Chao Me pega un rayo del sol En la cara de la ventana No llegaste tan tarde Nomás llegaste una hora tarde, Juancito Hay tantas jugadas tuyas Que quiero volver A ver Y no las encuentro en tu Facebook Debería subirlas, ¿verdad, bro? Porque luego No me mentes Saco muchísimas jugadas, bro Pero ocuparía contratar a un editor Que me ayude a rápido sacar las jugadas Y subirlas Porque luego ya no tengo tiempo Porque tengo muchísimas jugadas O sea, literal podría ser un video de 20 minutos Está bien, fue a pegar aquí, ¿eh? ¿Qué onda, mi Dani? Aquí viene mi pana ¿Y tú? Todo chido, plebe Todo chido Plebada ¿Cuándo vas a ser? Tengo 10 años donde voy a trabajar Jaja El Juancito, literalmente Tienes un par más Mucha de comer Porque luego Algo puro Que es el cheddar Lo que es que hay aquí Si la campea Bien feo Y si no salen Yo no voy a salir Ahí veo una mira Al 3 Y parece que son Aerona Tal vez Si Tienes un par más Tal vez HOOOOO Tienes un par más Tienes amigos ¡Gracias! 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 ¡Oh, a la máquina! ¡Pues cuantos son, men! ¡No quedo, no quedo, no quedo y no quedo! ¡Y sí, amigos todos! ¡Azumé, chaloco! ¡No, maldice! ¡Esos patos estaban insanísimos! Es verdad que Juancito tiene 10 años No tiene 10 Pero si no pasa de los 15 Está joven el vato Es un niño O sea Básicamente todavía lo mantienen Y todavía se pelea Por Una niña que conoció en el Free Fire En la secundaria Te caen un montón A la bestia No, yo ni supe cuántos eran Ni nada Ponte lo más chetadísimo Pues es que me pondría el cuervo al 6 Pero con ese no me siento tan insano Me lo pongo Juego una partida con el cuervo al 6 El dueño de la cuenta es un niño Dice No, no El dueño de la cuenta es un Es un Es un Pues un joven grande Dice que envidia Yo también quiero que me mantenga No, pero pues es que Juancito tiene 10 años No sé Él ahorita todavía no puede mantenerse solo Ya cuando lo corran de su casa a los 18 Ahí sí ya No lo va a mantener nadie Pero ahorita sí todavía ¿Qué fue de la vida del cuquín patito? Pues está estudiando y ya no juega mucho Puff No sé, la verdad no tiene mucho que no juego con él Luego, luego Luego este Quiere jugar Pero pues luego también es medio castrozón Porque Luego se pelea con la gente Luego toxiquea Entonces Luego también se va a armar aquí la guamisa Y pues ya no va a saber qué hacer ¿Qué se sentirá que te corran de tu casa a los 18? No creo que nadie te corra de tu casa a los 18 Bueno, depende de la situación familiar Qué feo lo que te digan Ya, ya Después de un día, después de tu cumpleaños Ya Ya, chamaco Ya eres Vamos a sacar tu INE Y ya te pusimos hasta tus maletas Adiós A la calle Me dijeron treintón Si es que eres treintón, man Así le dijeron a un camarada, dice Eh, peloco Yo tengo treinta y cinco años Y me dice que todavía soy pequeño Y no sé qué es la vida A la bestia, Fernando Está cañón No sé Y no sé Casi le hicieron a un compa A ver Ese va Me voy a llevar las cosas estas A la vez este loco Alguien tomo la avioneta No creo que este volando Si loco Esos vatos Pobres esqueletos Dice ya casi podrías pensionarte A la vez Dice Julio Ya loco no me da es perder el tiempo Dame el gancho de una vez por favor Ya me quiero ir full rush Pero no voy a ir full rush A menos de que no tenga mi gancho Aquí me lo va a dar Seguro Aquí ¿Aquí? 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 Pero yo creo que estoy ocupando tanto espacio Eh no Ya le tenés saliendo a mi cuenta bro No me la prestan para jugar pues Un ratillo Ya loco Me está dando ansiedad Otra vez me la va a volver a dar Hasta el último intento Ya no hay ganchos Ya no hay ganchos Así que se terminaron mis posibilidades De tener ganchitos Oficialmente En esta partida no me dio ni un gancho loco No es que esos ganchos ya deben de cambiar este modo Por eso Si me molesta que no dé el gancho Entre cuatro partidas seguidas Mira un gancho menos No se ven Así que se ven Que se ven Ni 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uno! ¿Dónde está el último? ¡Cero! ¡Ahí está! ¡Ya, loco! ¡Por fin! Después de veinte años Después de cuarenta y cinco años Y ya está Y esta camioneta traían Y traigo la camioneta del patito Y ya está Tumbas por aquí Tumbas por allá Tumbas, tumbas, tumbas ¿Tienen traje de esa camioneta? No, no lo tiene Ya lo hubiera localizado Ya cambió de ropa a Raiden ¿Cómo? Nada amigo, no te creo Ya cambió de ropa a Raiden Voy a ver ahora mismo su directo Nomás porque me acabas de decir eso, loco Voy a ver ahora mismo su directo No me importa que me maten, loco Ni siquiera está en directo Raiden Raiden Aquí está Si está en directo Si es cierto, ya cambié de ropa Pero ¿Cuál es esa ropa? Está bien rara Aparte está fea Pero es como un pantalón Ahí de Cuando te cases Eso vas a seguir siendo patito gamer Si bro, si es que me caso Si 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 Qué bueno que cambia y dice Hola Nico, bienvenido Pero ese pantalón de tigre Ese nadie lo tiene, men I'm down brody, brody Jerry calm down, calm down Yo sí, dipu, shibiri, shibiri, shabori, shoula, 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 shoula Pero qué sorpresa tenemos aquí Vámonos loco ¿A quién estás invocando? No sé quién, mi loco Majestic GG FB Un streamer FB en mi partida ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 y se hace 4 kills en squad, ¿por qué será? es que el squad robó muchas bajas y lo distrae y todo, ¿no? yo creo que también lo distrae, a mí también, a mí lo que me pasa cuando juego con squad es que me distraen juega en equipo bien enojado, dice oh manches, yo juego cuando juego en equipo, me prendo bien gacho y no, me prendo bien no, me prendo bien Yo lo mato Ah, aquí está Se está aquí abajo No Qué ratas Es que no tengo nada que hacer con esta arma Qué rollo, loco Cómo llego ahí arriba, men Típico que te roben, va No manches, loco Y es que con mi dedo se me retraba con esa arma, men Así cuando O sea, cuando no abro la mira, pues La había dejado en ráfaga Me lleva la que me trajo, loco Bestia, lo veo bien aguitado Ay, vine Lo veo bien aguitado, men Pobre vato, pobre vato No sé si lo han de ver obligado a jugar o algo, men Porque tu versus squad a mí, por ejemplo Sí me encanta jugar Pero con squad casi no, men Es mucho equipo, pues Son demasiados jugadores Dale, ánimos No manches, Juancito Ni me topa Ah, pues ya me leí por un queso también otra vez, eh Ah, pues ya me goosebumps Él 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no la ando rankeando Anthony, nomás me la prestaron de chilme La chetadita y... Y sacamos contenido con esta Nomás me la prestan, nomás me la prestan La mía está descansando un ratito Que la estuve ocupando mucho rato Y Está descansando tantito Yo creo que hasta me voy así Porque de aquí a aquí Me sale el gancho Yo creo que más fácil Llegaba al otro lado del mapa Bueno aquí hay una de estas Si me sale aquí ya la armé No me salió Si me sale aquí ya la armé No me salió tampoco De seguro Que les digo Estoy saladísimo Dale 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 Kevin Cuídate bro Suerte No Ya me voy que No manches aquí es que me sale A las mochilas ya no les cabe nada No traigo nada No traigo nada Literalmente casi ni traigo nada Ah saben que voy a hacer un carro Un carrillo a ver Un carrillo a ver si me sale No me va a salir tampoco A ver si estos traen gancho ahorita Si porfa si traigo un ganchito bro Al menos ya no ocupo carro pero Un gancho me sirve Un gancho me sirve No trae absolutamente nada loco de ganchos Pero bueno trae así Gracias loco A ver si el tener esta skin te afectaría la experiencia de juego Ahí no paso Ahí si paso Y si esa situación Fuera de vida o muerte Ya estaría martísimo Unen al lamborghini Lo trae un único 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 Esta es difícil pelear sin ancho pero peleo No, 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 no A la vez este loco No, 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 no No, 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 no No, 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 no No manches loco No me dejan ni respirar men Pero es que luego se ve que hasta juegan en un equipo PMPL loco No manches loco O sea, literalmente estaban mal loco Y me agarraron bien mal loco O sea, yo ni sabía que estaba en ese cuarto ahí metido ya Unos cuantos patos juntos Tremendos la verdad Insanotes Otro level Otro level No me me Arrucheo ese vato de la grasa pegaba Y ese vato de la grasa pegaba Perdón bro Ahora yo mi escuadra dice Edgar muchas gracias por ahí a 100 estrellas Edgar Gracias por ahí a 100 estrellas Ahí andas con todo mi hermano Y pues te agradecen a esas estrellotas Que pues Son de mucho apoyo para mi bro Demasiado Demasiado plebe Muchas gracias Esos tenían roster Literal O sea tenían roster MPL Y PMCO Yo en mi cuenta Nomás tengo dos Casper Gracias por ahí Edgar Gracias por ahí Estrella es mi rey Gracias bro Te mando un saludo Mi hermano Ya loco buena Esta pasa por el evento Hoy solo es un directo No men Tal vez dos Tal vez hoy si dos Cuatro y media Espero no coman las siete Pero si sería dos horas Nomás al rato Para dormirme a las diez Y que me despierto Cinco y media Cinco horas o nada No pues mejor dos directos De dos horas y media ¿Por qué no? ¡Suscríbete al canal! 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 No era lo que esperaba pero estoy satisfecho Ya lo vi, men No, no se creen No lo he visto No, no se creen 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 No se creen No, 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 no se creen ¡Ugh! Ya Paso A la bestia Manejo bien feo A mi se me pixeleo ahí, quien sabe por qué pero se me pixeleo el juego del iPad ¡Gracias! 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 Bueno, perfecto Me quedo aquí porque Normalmente las partidas están chetadísimas, ese Me van a reventar si me... ¡Loco! Es que eran maligmas pero... ¡Ah, man! No puedo creer que me hayan matado así Los tenía... Esos eran fáciles de hacer, loco Eran uno por uno y estaban... Estaban ahí todos perdidos, loco ¡Ay, no, men! No puede ser La granada que rebotó me desconcentró bien gacho Igual La rebote bien mal Efe Ugu Efe Tristito A ver, ya voy a llevarme otro ataje para que el Juancito deje de estar llorando A ver, me voy a llevar... ¿Cuál me llevo? Es que te parece un farón como... Como humildito, ¿no? Acuérdate que esos son los que matan a conquis con KD de 7 Soy ese Es que cuando son fáciles te confías mucho Ya me dijo de ala hasta... Hasta de lo que me va a morir el fancito ¿Me llevo el cuervo, banda? ¿O qué rollo? A ver si hacía unas jugadas insanas Sí, sí, el cuervo Sí, sí, el cuervo Sí, sí, el cuervo sí está... Sí está pesado, ¿verdad? A ver, voy a ponerle los gráficos que más agarre Se va a ver feo, se va a ver lento, pero... Pero se ve bien, ¿eh? ¡No! ¡No! Necesito uno de esos... 60 reacciones más y llegamos a las 50 reacciones Yo creo que va a ser dos horas y media directo ahorita Y al rato hago otras dos horitas, man No se! ¿Qué pasó? ¡Viva a la espada! ¡Viva a los sarmes! ¡Viva a los cielos! ¡Viva a los cielos! ¡Viva a los cielos! ¡Viva a los cielos! ¡Viva a las espasorras! la partida eh, ahorita si vengo con puras skins caras ahora si vamos a sacarle los jugos máximos a esta cuenta voy a morir lo que hace la partida de los jugadores ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No mames, que malo es Que malo era, wey Que malo era Ay, loco Me da hasta coraje lo malo que era ese tipo Vio el corvo y se puso nervioso No manches, pero ese bato sí se pasó de lanza Mas era la que más fácil que se iba a poder hacer en toda su vida Literalmente, Juancito Y es que me hicieron la finta, loco O sea, me salió un victor ¿Por qué me sale? ¿Por qué hacen equipo un victor y un jugador de PMPL? Me salió un victor Haciéndome la finta Y luego ya salió un jugador bien insano Haciendo el piqueo insano y todo, me Mi bro No manches, estaba re duro el pana, loco Sigue re duro, loco Estaba más duro que La selección de México en el anterior mundial, eh Nah, mentira, chicos Oigan, estuvo bien la selección de México en el último mundial, eh Hasta eso duraron bien Duraron hasta donde tenían que durar Pues nada tan malo No, brudo Cómo no, cómo no, es que todo era beta Todo era parte de una simulación No, sí, gente No, sí, gente, yo nomás me burlo Pero yo también soy malísimo, loco Pero me dio risa ese vato, me No manches, que me tenía Pero bien papita para O sea, hasta el Juancito Pudo haberse hecho Hecho esa kill así Pero bien fácil Y me dio risa Cómo se puso re nervioso Y me falló todas las bandas No, es que fíjate que con este traje no me siento motivado Como que no me entré al 100 la motivación, ¿sabes? Que le voy a andar dando lástima, men Si esos vatos son más hambriados Que ven algo que se mueve Y ya lo utilizan para su caden ¿Y cuánto se traía gancho? ¿A poco traía gancho? No me digas eso, bro Si trae, loco Uy, qué bueno que no trae, bro Porque si no hubiera quedado como payaso ¡Saluditos, Marco! No creo que hubiera fallado más que ese, dice No creo que hubiera fallado más que ese No hay que hacer entonces ¿Qué traje utilizo en la siguiente? Porque En serio que con estos Es que sí están chidos Pero como que Estos me gustan para jugar en squad Pero para jugar solo en squad Están medio feos Están como panranquecito Todo bien, Eduardo Todo bien, bro Me dispararon de los dos lados Y ya se meten a sus cuevas ¡Loco! ¡No! 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 ¿Qué? No manches Pero si venían con rush, panas Venían full insanitos, men Les voy a llegar ahora, sí Sí, es como que se mueve más lento, sí, ¿cierto? Y con el de raiding se mueve muy rápido ¡George! ¿De dónde salen, loco? ¿De dónde salen, loco? ¿De dónde salen? A ver, voy a ver qué otro traje de usarme Voy a utilizar este Voy a utilizar este traje, loco A ver, ¿cómo se ve este sin casco? ¿Qué es, un astronauta? O algo así Dice que sea loco Salí todos hasta Paraguay, Marcelo Me voy a hacer un outfit insano No lo tiene, Poli, no lo tiene ¿Qué rollo, Pau Pau? ¿Cómo andas? No, se me hace que me va a armar un outfit insano Pero ya no de Raiden Me voy a hacer algo poderoso pero algo, algo tranqui Este 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 Hacen esta pues Lo intento al rato en la noche Buenas Ana, saluditos Diablos Ahorita me Dale bro, luego vemos con 3 21 kills Que no me quejo Ese reto esta como para acudir al tilín insano El tilín insano si esta como para acudir al Dillon Pero a ver mi Pérez, pues ahorita le damos con todo bro A ver que sale A ver, estoy haciendo un reto ¿De cuantas kills es ese al final mi Pérez? ¿De 2k estrellas por cuánto? Perdón Que andamos en el rango más alto del juego Bueno, no en el más alto porque el más alto es el Konki Pero en el penúltimo Y pues andamos con unos rangos muy de nivel Pues el nivel no falla 25 25, 25, va, 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 va Le bajó 3 kills el pan a Pérez Buena onda, buena onda A la máquina, loco Me saqué la profesionalita de golpe Noia A la máquina La máquina La máquina I got supplies 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 ¡Suscríbete! 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 Ya vendí por 8 horizos, gente ¡No mames! ¡Ay! ¡Quiero ver su vida de ese bato! ¡No manches, loco! ¡Hala! ¡Qué mentira! Con estos tipos dos veces me pasó. La mentira me pasó dos veces con el mismo tipo. Ese bato aguanta balas. Muy chido, la neta. Muy bélicamente aguanta balas. Oigan, panas. Voy a dejar el reto para... Ahorita en una hora y media vuelvo a aprender, ¿va? Mejor voy a comer, voy a recargar energías y hago el reto solo versus squad como en una hora y media, ¿va? O sea, vengo con todo como en una hora y media. Voy a comer y voy a descansar tantito. Y regreso y le doy con todo, pana. Así que ayúdenme con una reacción. Que nos faltan 20 para las 500. Ahora sí me retiro, pana. 25 kills. Tenemos como reto para el rato. Lo cumplimos hoy para la noche y este... Y pues los dejo descansar igual tantito. Voy a comer algo que ya tengo hambre. Y pues ya va a estar igual lista la comida, entonces... Adiós, amigos. Este... Nos vemos ahorita y pues... Cuídense. Se les quiere, chavalones y chabalonas. Ahorita nos vemos, mi Pérez. Si estás viendo el directo, bro, voy a volver a aprender con tu reto, manito, ¿va? Voy a volver a aprender. Ahí dejen su reaccionista, panas. Adiós. Adiós.